Una receta que ya tengo en el blog, pues os voy a poner a continuación de este vídeo, os voy a poner el enlace directo para que podáis ver. Yo voy a hacer por dentro la tarta de unicornio, tal que así, es decir, con el bizcocho de chocolate y la trufa de chocolate de relleno. Si os fijáis en la receta, es una receta súper sencilla, todos los ingredientes secos, incluidos el azúcar, tienen que estar juntos, todos los ingredientes húmedos separados y es simplemente en la máquina mezclar todo. Uno veinticinco segundos, simplemente, con esto lo que estamos es como si fuerais tamizando, simplemente, ¿vale? ¿Que lo hacéis a mano? Pues simplemente en el bol, con la varilla, le dais. Ahora los ingredientes húmedos, primero los fuego y luego los ingredientes líquidos de seguido, es decir, el vatermil, la vainilla y por último, como está muy caliente, porque el agua está caliente, pues se lo echo al final. ¿Vale? Le añado el vatermil, que lo tengo aquí. Y le voy a añadir lo que me queda, que es la vainilla, que he utilizado la vainilla de Nielsen. Y le voy a añadir el chorritín de aceite y me quedaría el agua, ¿eh? Me quedaría añadirle el agua caliente, que lo voy a añadir poco a poco, porque como está muy líquido y esto ya está más espeso, pues puede salpicar, entonces lo voy a añadir poco a poco. ¿Vale? De poco a poco, porque me puede salpicar. Voy a coger lo que es la lengua para raspar lo que es el fondo del molde. Como os he dicho, para limpiar lo que es el molde, o el molde, perdón, el bol. ¿Ve? Para que no quede nada en el fondo. Pongo a velocidad más alta, durante dos minutos, para crear lo que es la estructura del bizcocho. Este tipo de bizcochos, la estructura, es decir, lo que es la esponjosidad del bizcocho, se crea al final. Entonces hay que ponerlo a velocidad tres, ¿vale? Un minuto. Mezclad la masa. He preparado mis dos moldes que ayer los tenía preparados, ahora os voy a poner el link del molde que he utilizado. No hace falta que sean estos altos, pueden ser más bajitos. Y voy a repartir la masa cruda entre los dos moldes. Os lo pongo en el enlace del molde que he usado. Siempre me sale uno más grande que otro, siempre. Siempre. 180 grados el tiempo, yo soy la más mala de los tiempos, ¿eh? Pero vamos, más o menos unos 25-30 minutos tendrá que estar. Tengo que hacer seguramente otros dos más. Es decir, la receta esta la tengo que duplicar porque me van a salir dos capas finitas y yo necesito que sea alta la tarta. ¿Vale? La misma que os he puesto la receta antes, he puesto la única variación es que en vez de hacerla como aparece en la receta, voy a hacerlo como una ganache. Es decir, voy a calentar la nata, cuando esté caliente la retiro y derrito el chocolate. Yo ya lo uso en formato de 2,5 kilos porque a mí me renta, yo hago muchísimas cosas, ya sabéis. Entonces, el chocolate que ha llevado es el que voy a utilizar. ¿Vale? Para esta receta. Y veréis, está espectacular. Es que está espectacular. Ya pesado, le he puesto la nata que ha hervido caliente y la voy a dejar reposar sobre unos 5-10 minutos para que se derrita bien el chocolate. Lo voy a mezclar y voy a esperar a que se vaya a temperatura ambiente. Cuando esté a temperatura ambiente, lo voy a meter en la nevera hasta que se enfríe. Voy a moverlo. Así hasta que se deslíe completamente. Nevera. Y cuando esté fría, fría. Bueno, porque esto ya no está caliente, está templado ya porque lo deja reposar bastante tiempo. Y cuando esté frío, esta misma tarde lo monto y monto la tarta. Vamos a seguir con la tarta. ¿Vale? En un principio voy a montar la trufa que metí al mediodía en la nevera para que enfriara. Voy a montarla con la varilla en mi amasadora y vamos a nivelar los bizcochos y a rellenar la tarta. La trufa, ¿ves? Metida en la nevera que está lista y preparada para montarla. Entonces la voy a echar en la máquina y la voy a montar con el accesorio de varilla. Que es la trufa a velocidad 3, más o menos 3. 4 mejor. Lo he subido a velocidad 5. Soy más variable que el tiempo. Lo siento. Voy a adoptar que así. Perfecta. Es decir, nada, un minuto hasta dos. Porque como he usado la nata vegetal, pues ya sabéis que yo no me complico la vida y siempre uso la nata vegetal, pues se monta muy fácilmente. Y mira lo bien que queda. ¿Cómo se montaba un acoplador o con un adaptador de una boquilla pequeña? Hoy voy a utilizar una boquilla grande y ancha, redonda, para rellenar bien mi tarta, que quede bien rellena. Voy a utilizar una más grande. Pues hago exactamente igual. Para aplicarle el relleno a la tarta va a ser una boquilla de este estilo ancha. Esta es una boquilla, puede ser la 1A o la 2A, no importa, cualquiera de las dos está bien, para que tenga bastante relleno. Esto de las pijotadas que a mí me encantan. ¿Qué habéis visto de este cacharro? ¿A que no sabéis para qué sirve este cacharro? ¿A que os lo habéis preguntado mil veces para qué sirve este cacharro? Pues yo voy a enseñar para qué sirve, os va a encantar. Y que cada vez que rellenas la manga se te va todo a tomar fresco. Pues mira. Ahora, ¿qué me dices tú a mí? Que sí, que yo sé que puedo usar un vaso largo, pero ¿y lo guapo que queda esto, Dios mío? ¿Esto queda más guapo, o no? Y es porque un vaso de cristal queda súper canorro. Bueno, esto es lo chingrido. Mira, ya después lo desmonta, lo guarda. Súper guapo, súper guapo. Así que voy a rellenar yo mi manga con mi aparatajo. El soporte de la manga. Que me vais harta de reír, seguro. Voy a rellenar la manga, pero de verdad. Voy a poner una espátula que se me ha olvidado. Ya estoy yo aquí. Qué rico. ¿Ves? Ya tengo yo mi manga preparada. Voy a cortarle la barriguita a los bizcochos y vamos a empezar a rellenar. Donde la voy a presentar, voy a poner debajo justamente un disco que sea del mismo diámetro que los bizcochos para después con la espátula poder llevarlo a un sitio u otro. ¿Vale? Primer capa de bizcocho, perdón, sobre el disco. ¿Vale? Voy a poner una capa de mousse, bueno, de trufa. Voy a poner una capa de mousse, bueno, de trufa. Capa de bizcocho. Y la crema. Rellena. ¿Vale? Ahora le voy a poner un tapa miga de la misma crema. Voy a dejarla lo más lisa posible y la voy a meter en la nevera para que repose. ¿Vale? Voy a ver la hora que es para ver si me da tiempo a prepararlo de fuera. Me he pasado, le he hecho más crema porque me daba pena y lástima de dejar crema y así que lo he puesto toda la crema que he podido. Lo voy a alisar un poquito con la paleta y lo voy a meter en la nevera porque ya a la hora que es no me da tiempo de ponerle la cremita blanca por afuera. Son las herramientas que yo siempre utilizo para alisar lo que es la tarta. ¿Vale? Siempre utilizo esto, lo que normalmente utilizo. Esta es la clásica que yo utilizo. Es una paleta normal, metálica, pero también me combino con esta que es de plástico. Ahora lo que hago es respetar el ángulo que me da lo que es la base giratoria. Entonces, con un ángulo de 45 grados y ayudándome con la base giratoria voy a arrastrarme un pelín. Es tan lisa, ¿vale? Porque realmente yo ahora le tengo que poner la crema por afuera. Simplemente estirar lo que es la crema que le he puesto. Voy a quitar la tijera, que hay gente que se pone nerviosa con la tijera. Ya la he puesto, ¿vale? Medio terminada, está lícita. No está perfecta, pero no importa, ¿vale? La voy a meter en el frigorífico y voy a seguir con ella mañana. Voy un poquito tarde hoy, he tenido mucho trabajo esta mañana. Pero voy a, para cubrir lo que es la tarta de unicornio y que me quede bonito, que es un buttercream, para mí es el más bonito, el que queda más bonito y no es demasiado empalagoso ni demasiado dulce. Voy a utilizar lo que es el sweet merengue. A continuación, os voy a poner el enlace para que tengáis las cantidades, ¿vale? Es sencillo, se utiliza el espucar normal, se utilizan claras de huevos y mantequilla. Y os voy a explicar todos los trucos, ¿vale? En el post lo explico, pero os voy a explicar en directo. Como voy a necesitar bastante crema y no me la quiero jugar, voy a hacer una receta y media. Es decir, os digo las cantidades, ¿vale? Es 225 gramos de clara, 375 de azúcar y 525 de mantequilla. Las claras que he utilizado son claras normales de huevo, ¿vale? No son pasteurizadas, son claras normales porque para mí son mejores, se montan antes y la verdad es que he utilizado esas. Y el azúcar, lo he puesto los dos en un bol y voy a ponerlo al baño María. Simplemente para disolver lo que es el azúcar con las claras de huevo. No es que llegue a un punto, solamente cuando yo vea que estén disueltas, paro de batir y paro de... ¿Qué están totalmente disueltas? Pues cuando lleve un ratito, sin parar de remover, meto los dos deditos, toco y cuando yo note que no hay azúcar, ya está listo, ¿vale? Disuelto el azúcar, voy a apagar el baño María. Y lo voy a poner a batir en la batitora, os lo enseño ahora. ¿Vale? Y voy a empezar a batir el merengue. ¿Qué velocidad? Máxima, velocidad máxima, ¿vale? Como está poco al principio, tiene que ponerse velocidad máxima, el tiempo que necesite, que aproximadamente va a ser por lo menos 10 minutos, para que el merengue se haga en condiciones y sobre todo que yo toque el bol y esté totalmente frío. Tiene que estar totalmente frío, el tiempo que tarde. ¡Qué bonito, ¿verdad? Es de las cosas que más me gusta hacer. Merengue, me encanta, queda tan bonito. Hecho, ¿vale? Se ha enfriado completamente, se ha montado completamente. Como veis, ya le he quitado el accesorio batidor y le voy a poner la pala porque voy a terminar con la pala. Voy a añadir a velocidad 1 la mantequilla muy poco a poco. Mantequilla poco a poco. Voy a ponerlo al 1. Poco a poco, ¿vale? Y ahora llega el momento en el que todo el mundo se acojona. Y os lo enseño por qué. Porque esto se vuelve sopa. Y dice, ya, la cargué. Os lo voy a enseñar. Todavía no está sopita. Ahora está cremosito, blando. Pero claro, esto tiene que montar. Porque esto ahora mismo no tiene la consistencia que debe de tener. Yo no le voy a aumentar la velocidad. Lo voy a dejar al 1. Y voy así, pues voy a asegurar de que se va a montar. Que es cierto que va a tardar mucho más tiempo. Pero a mí me da seguridad hacerlo tranquilito. Es decir, yo lo voy a seguir haciendo en el 1. A lo máximo voy a ponerlo en el 1,5. Poco a poco va cambiando la textura. Es como magia. Cambia la textura solita, solita. Entonces voy a esperar. Voy a darle paciencia a la cosa. Y os enseño dentro de un poquito. ¿Vale? Sigue estando al 1, 1,5. No lo vaso de ahí. Mirad, mirad cómo cambia la textura. Se está empezando a montar. Mira qué bonita. Voy a parar la máquina y voy a raspar el fondo del bol. Y voy a batirlo un poquito más. Pero ya nada, no le queda nada. Si os fijáis, se va pegando como a la pala. Cremita perfectísima. Así que voy a alisar la tarta completamente blanquita. Ah, perdón, la vainilla. Ahora es el momento de añadirle la vainilla. Y le voy a añadir una cucharadita de vainilla. Bueno, una y media. Lo que caiga. Fijáis, le he puesto la capa de arriba y sobresale bastante. Ahora la manera de yo pongo la parte de aquí del lateral. Y cuando le paso la paleta, sube de arriba. Es más fácil para limpiar. Sigo ahí. ¿Vale? Con bastante cantidad. Para que yo ahora cuando arrastre con la paleta, me quede loalisa, perfecta. Se me ha quedado el teléfono sin batería y por eso está en este ángulo. Porque tiene que estar enganchado el cargador. Pasa a la nevera y me voy a almorzar. Porque la hora que es no he hecho todavía ni el almuerzo. La crema que me ha sobrado, ¿qué hago? ¿La meto en el frigorífico o no la meto en el frigorífico? Yo no la voy a meter en el frigorífico. La voy a dejar aquí fuera a temperatura ambiente porque esta tarde cuando llegue voy a empezar a decorar. Y no quiero volver a volver otra vez a montar ni nada de eso. La crema que es la decoración, la crema, yo la he dejado a temperatura ambiente, pero claro, he llegado. Y resulta que aquí hace tantísimo calor que la he metido nada, 10 minutos en el frigorífico para darle los colores. Yo los tengo, mira, es el lavanda de sugar flair, el primrose de sugar flair, que es un amarillito muy clarito, el dusky pink, que me encanta este color, el kingfisher, o como se diga, kingfisher, es así. Es un color turquesa precioso, mira las manos, todas llenas ya de colorante, no te digo yo a ti. Anda, vamos a empezar. Mira los torres chorretones de colorante, que coñazo. Amarillito, el kingfisher es tan bonito, el color dusky pink y el color lavanda. Es muy parecido el dusky pink, a este le daré un poquito más de lavanda. Los colores he puesto, pero me estoy dando cuenta, tendré que hacer primero el cuernet y las orejitas, con que me voy a ir a hacerlo, os voy a enseñar la pasta que voy a utilizar y con que voy a dorarlo. Para hacer el cuernito tenéis que usar o bien pasta de goma, o bien pasta de modelar, o bien podéis usar también pasta de flores sin problema, o bien si usáis fondant tenéis que mezclarlo con CMC o tenéis que buscarlo con Tylopauder. El cuernito y con el modelado de los muñequitos, lo dicho, si usáis fondant os recomiendo que uséis el CMC o el Tylopauder, ¿vale? Luego más tarde os pondré los enlaces por lo que tengáis, que igual podéis usarlo. De CMC o de Tylopauder, pues por cada cuarto de kilo de fondant le echáis media cucharadita y lo amasáis muy bien. Se os va a empezar a pegar en las manos, prohibido usar mucho azúcar glass, no usarlo si podéis. No se pegue a las manos, imprescindible, yo sin él y cosas de fondant, de pasta de goma, no podría trabajar, es tener esto. El Crisco, ¿vale? Es esto. Una manteca vegetal, ¿vale? Se gusta para más cosas en reposar, pero a mí personalmente no me gusta usar nada más que para esto y porque no me queda más remedio, ¿vale? Es una grasa vegetal que no es de sabor ni olor, hidrata y es lo que me hace evitarle esas grietecitas de sequedad. Cuando una pasta de flores, cuando algo con azúcar se te pega a las manos, no es porque le falte azúcar. Es decir, tú compras ese producto ya con el azúcar perfecto. Si le pasa eso es porque tú tienes calor en las manos. El Crisco como un aislante entre lo que es la humedad o el calor que puede transmitir tu cuerpo hacia ese tipo de masas. Entonces es imprescindible. Además de ello, aporta hidratación a la masa. De goma que he utilizado, la he teñido un poco de amarillo. ¿Por qué? Porque como va pintado en dorado, para que quede más cubierto y si se queda alguna vetita para que no se vea el fondo blanco, pues lo teño de amarillo y así cubre mucho mejor la pintura. Voy a utilizar esta, la pintura metalizada Light Gold. A mí me encanta. ¿Veis? Si yo pinto esto que está amarillito con la pintura metalizada esta, si queda alguna vetita que no se haya cubierto con la pintura, pues queda perfecto. Bueno, parto de una bola, ¿vale? Y hago como si fuera un cono. Entonces la parte de abajo siempre la dejo un poquito más ancha. Y voy haciéndolo, lo pongo así tumbado, y voy haciéndolo cada vez más fino en punta. Ahora, ¿vale? Entonces ahora cojo una brocheta y empiezo a enrollarla. Lo tengo enrollado, ¿ves? Espérate un momentito que no quiero recortarlo. Y ahora voy a cortar con un cuchillo aquí. Espérate que se... Aquí tengo esta paleta, espérate que voy a limpiarla, que está un poco sucia. ¿Vale? Y voy a cortar más o menos por aquí. Y ahora para marcar y que quede bien, primero le tengo que dar con la yema de los dedos para dejarlo limpio. Y con una esteca de este tipo que termina como nube, pues marco. ¿Vale? Para que quede... Mira, para pegar estas uniones tengo que usar pegamento comestible, ¿vale? Lo podéis comprar hecho, por supuesto. Pero yo como soy una persona que hago cosas de fondant muy de largo en largo, lo hago de muy... cuando en cuando. Yo me hago mi pegamento, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues con un ingrediente. Yo os lo voy a enseñar. Es decir, lo que he estado hablando antes, el Tylopowder o el CMC, ¿vale? Os sirve tanto el Tylopowder como el CMC. Es el polvito que echáis al fondant para que quede más durito. Pues este mismo polvito lo podéis hidratar con un poco de agua. Es decir, ponéis 50 ml de agua, ponéis, por ejemplo, 50 ml de agua y la puntita de una cucharita de este polvito dejáis que repose como si fuera gelatina, ¿vale? Como si fuera gelatina, que se hidrate y simplemente es que se deshace y si suele se hace pegamento. He utilizado un poquito de este pegamento para unir las juntitas, ¿vale? Las juntitas que están aquí. No lo puedo hacer con la mano, así que por aquí, ¿vale? Para que no se despegue. Voy a reposar sobre un dummy clavadito, a ver, tiene, como siempre, todas estas cosas tienen su cara bueno, su lado bueno. Ahí está. Bueno, ya lo buscaré, no te preocupes. Voy a utilizar la misma pasta de goma y voy a utilizar un cortante en forma de corazón. Este es un cortante de calas que yo tengo, pero bueno, pues sirve un cortante de corazón normal y corriente, ¿vale? Voy a cortar dos corazones y voy a hacer el centro. Corto dos corazones. Ahí está. Pegamento, ¿vale? Una mejita de pegamento, no es una cantidad muy excesiva, ¿eh? Simplemente es humedecer, ¿vale? Así. Y el finito se lo pego por encima. Tapado el finito sobre el gordito y ahora utilizo el mismo cortante y corto el exceso. Entonces, me sobra esto y me queda una cosa así, ¿ves? Entonces, yo ahora mismo, este parte de corazón lo voy a pintar con pintura metalizada dorada, ¿vale? Y una vez ya pintado, entonces le doy la formita y lo dejo reposar así. El corazoncito. Bueno, podía haber hecho este corazón del medio en amarillo, pero bueno, no he caído. Ya lo he hecho en blanco y así se va a quedar. No importa. Como el fondant, bueno, perdón, la pasta de goma está un pelín húmeda, pues claro, repele un poco. Entonces, no importa, yo le he dado una primera mano, lo voy a dejar secar un poco y luego ya entonces lo repaso. Palito, por justamente donde está el centro, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Le clavo y lo tengo que dejar secar dándole como una formita así. La pinturita que está un poquito mal. Voy a dejar reposar un poquito, pero es que esto lo tengo yo que montar ya en la tarta porque es súper tarde. Así que voy a dejar reposado un momentito mientras que pinto un cuernico, ¿vale? Que lo voy a pintar de dorado y ahora os lo enseño todo. Lo mismo, el fondant, como siempre, aquí hay un calor horroroso, una humedad horrorosa. Mira que tengo los dos aires encendidos, ¿eh? Pero es para nada. El fondant no seca y claro, al no secar, la humedad que existe, pues empieza a repeler un poquito la pintura. A mí no me importa, ya después repasaré. Cosa de fondant, me estreso, ¿no lo puedo evitar? Es que no lo puedo evitar, me estreso, madre mía, que me estreso. Tres en mangas, sin adaptadores porque no encuentro los adaptadores grandes. Estoy tan estresada ahora mismo con el fondant que no encuentro. Dos de ellas los he puesto con la boquilla 1M, uno con la boquilla 4B y la pequeñita con el acople para ir cambiando la boquilla y ponerla chiquitita en amarillo. Sabéis que yo así grabar no puedo, entonces voy a... Los ojitos no los he hecho siquiera todavía, los voy a dejar para los últimos porque voy a decorarlas y donde quede el hueco, pues ahí pongo los ojos. Porque ponerlo antes es equivocarme. Bueno, es decir, esta es mi cara buena, ¿vale? Tiene aquí una rayita, pero mi cara buena es esta. Y ahora le voy a poner el cuernecito aquí y las orejitas a los lados. Y ahora es con las boquillas y decorando haciendo rosetones, y decorando haciendo rosetones, creando la forma que queráis. Llegito puesto. Ahora voy a poner las orejitas. Una. Con que ahora voy a decorarlas, ¿eh? Está quedando buena. Ha quedado buena, ¿verdad? Ahora me falta poner los ojitos, las cuatro decoraciones, pero lo voy a dejar ya para mañana. Porque es súper tarde. Mirad, ha quedado buena, ¿verdad? Ya solamente quedan últimos detalles. Quiero ponerle una florecita, le quiero poner algunos sprinkles, mal he puesto algo, pero quiero ver de terminarlo ya al final mañana y poner los ojitos mañana. Por fin voy a terminar la tarta unicornio, le voy a poner los ojitos de fondant y le voy a poner los cuatro detallitos. Tenía yo un paquetito de fondant en negro abierto de la tarta anterior de mi hija, de la soy luna. Me voy a poner un poquito de crisco, los que conté ayer, el truquito que os conté ayer, un poquito de crisco. Y voy a modelar los ojitos. Los voy a poner y voy a enseñaros cómo iba a ir quedando, ¿vale? Venga, al lío con ella. Me he puesto aquí enganchado abajo, mira. Para modelar voy a coger una bolita, mira. Y en la mano, estiro así, ¿ves? Y pongo por un ladito que es más gordito y más finito. Y simplemente le doy la formita. Mira, ¿ves? Así. Y ahora, qué difícil, ¿eh? Hacer las cosas así. Mira, ¿ves? Más o menos queda así. ¿Ves? Así lo sé. Con que voy a poner, lo voy haciéndolo y voy poniéndolo. A ver, para ponerle el ojo. Le he puesto el ojito que he hecho. Y en el otro ladito le voy a poner el ojito. Y si os fijáis, aquí tiene como un fallito. Voy a intentar que caiga el ojito ahí para que quede cubierto y queda súper mona. Yo creo que llegarás a esa altura. Si no, tendré que mover este de aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo un ojito más gordo que otro. Pero mira, yo no lo voy a manejar más porque sobre el crema es muy complicado después de modificar. Vea, listo. Ya está terminadita. Ahora le voy a pasar a un plato más bonito y a terminar de decorarla. Más bonita aún. Quiero ponerle florecitas. Las puedo hacer de fondant, pero esto es tan fácil usarlo y además son tan bonitas hechas ya que voy a usar, voy a mezclar entre estas rositas y entre estas violetitas que tienen diferentes tonos y las hojitas así que va a quedar muy mono. Ha quedado la florecita. Mira, ¿ves? Qué chula, ¿verdad? Me gusta a mí más con la florecita. Le da otro volumen. Voy a terminar. Voy a meterle más caña, ¿vale? Le voy a meter algún doradito más por la parte de la base. Como pongo la parte de abajo, mira, así para que quede así levantadita. Pues mira, les voy a enseñar cómo lo hago. Un poquito aquí en la mano, ¿sí? Y ahora, con una paleta de este estilo, cojo así, cojo un poquito y hago así desde la base y subo para arriba. Está lista. Creo que me la he cargado cuando le he puesto lo de abajo, pero bueno, ya está hecha. Ya no se puede quitar. Así que le he echado purpurina, le he echado todo lo que podía poner y ya está lista. ¡Gracias! Gracias por ver el video.